Hola, ¿qué tal? Esto no voy a editar ni nada, ¿vale? Esto va a ser tal cual son las 9 de la mañana, día 13 de julio y comienzan mis vacaciones, ¿vale? Os pongo un poco un contexto, no voy a editar este vídeo. La verdad es que me se me ha ocurrido justamente ahora, porque he visto un comentario justamente que dice Pero no estaba de vacaciones, digo, tiene razón. Actualmente ya estoy de vacaciones como tal, el motivo, Ubisoft España me invitó a conocer las oficinas de Ubisoft Barcelona, ¿vale? Me invitó a ver el estudio de Ubisoft Barcelona y pues, ya que estoy en Barcelona, digo, ¿por qué no quedarme unos días? Así que bueno, iré para allá con una amiga, así que estaré por allí hasta el día 18-19, ¿vale? Igualmente, me he pegado un palizón, así tendréis todos los días vídeos como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Literalmente, no vais a ver nada, ¿vale? De estas vacaciones en cuanto a... ¡Uy! Entiendo que no haya vídeos porque estas vacaciones no, vais a tener exactamente lo mismo, exceptuando el de variedad ¿Vale? De variedad no vais a tenerlo por el hecho de que, bueno, estuve con COVID hace unas semanillas y tal Y pues, pues eso, ¿vale? En plan, el tiempo de farmeo de vídeos que estuve haciendo, por culpa de esta semana, disminuyó, ¿vale? De hecho, hace unos cuantos días tenía como 22-23 vídeos que he estado editando Pero bueno, simplemente eso, ¿vale? Que voy a estar en Barcelona Si alguno de vosotros sois de Barcelona, me queréis recomendar algo para visitar en Barcelona Tengo que decir que tenemos el hotel muy cerca de la Sagrada Familia y que, bueno, o sea, creo que estamos en toda zona turística Y pues eso, ¿vale? Así que si queréis recomendarme algo, ya sea para comer, desayunar, visitar Alguna cosa de esas, perfecto, ¿vale? Lo he dicho, estaréis con vídeos grabados hasta el día 18 y 19 Así que, pues eso, ¿vale? Así que este es el vídeo... De hecho, sí, este es el único vídeo más presente que vais a ver, ¿vale? Esto es como el espacio, ahora mismo estáis viendo el pasado, más o menos, ¿vale? Pero no, no, este vídeo sí que es en el presente Lo he dicho, son ahora las 10 menos 20... Sí, bueno, son las 9 y algo Pero bueno, lo he dicho, me lo he dicho, estaremos de vacaciones Y oye, la primera vez en 7 años que estoy de vacaciones, más o menos De hecho, desde que estoy en YouTube, no recuerdo haberme ido de vacaciones a ningún lado, así que... Bueno, la verdad, y nada, no mucho más, ¿vale, gente? No hago nada... Bueno, vaya, vaya pintas que tengo, vaya pintas Tengo que decir que estoy totalmente en pelote, la verdad, durmo en pelote Y si me levanto, ¿me veis? La cola, así que no me levanto, ¿vale? No hago ningún momento raro Me tengo que duchar ahora, tengo que prepararme, tengo que ya la lista, la maleta Y seguidme en Instagram, ¿vale? Que en Instagram soy... Caramelo barra baja ESP, ¿vale? De España, ¿vale? Caramelo barra baja ESP, que estén subiendo muchas historias y todas esas cosillas En fin, que lo he dicho, gracias desde aquí a Ubisoft España por invitarme a ver el estudio de Ubisoft en Barcelona Porque, joder, está bastante guay, la verdad, además se han pagado unas cosillas, no sé qué Se han portado muy bien, al menos de momento, ¿vale? De momento está muy bien Joder, la verdad es que voy a estar allí... ¿Cuánto? ¿Una semana? ¡Uf! Una semanita, tú, madre mía Bastante preocupado con todo esto, pero probablemente me llevaré el portátil Me llevaré cosillas para ver comentarios, contestar comentarios Porque aunque se esté de vacaciones, esto de al ser youtuber y tal No es realmente unas vacaciones al 100%, ¿vale? Porque siempre estás pendiente de todo De que todo se suba bien, de que todo tal, no sé qué Igualmente, me lo he dicho, me llevaré el portátil y todo eso Pero bueno, nada, gente, me despido Esto se va a subir tal cual, ¿vale? O sea, no voy a editar de ninguna manera Porque vienen a recogerme en breves minutos Y pues, pues eso, ¿vale? Y nada Nos vemos Adiós, gente, disfruten Disfruten y obviamente posten ahí positivamente los vídeos Una pena que me pierda Kármala, la verdad, está muy interesante Pero bueno, no pasa nada Lo bueno que son directos o vídeos resubidos y los podré ver Adiós No, no, no ¡Gracias!